Casu recibió un regalo para el bebé que espera con Nodal. Reacción conmovió a sus fans. La intérprete argentina terminará su Nena Trampa Tour en Chile para descansar durante el último trimestre de su embarazo. Fue a mediados de abril cuando Julieta Casuchelli, mejor conocida como Casu, anunció su embarazo durante un concierto que ofreció en su natal Argentina y Christian Nodal hizo lo propio tan solo unos días después en un palenque mexicano. A partir de ese momento, los rumores que rodeaban a los enamorados por cómo comenzaron su romance se transformaron en muestras de cariño. Fue bajo este contexto que los cantantes fueron sorprendidos por sus fanáticos con obsequios para el bebé que nacerá en verano. El primero en recibir un regalo fue el intérprete de botella tras botella, pues durante un concierto extendió sus manos hacia el público para agarrar un un aparente pañalero que observó muy contento. Se ve que no cree tanta alegría. Pensé que esa chica lo terminaría de destruir pero me equivoqué y me da gusto que los dos sean felices. Es el hombre más feliz del condado. ¡Qué lindos! No se merecen todo el hate que reciben, fueron algunas reacciones en redes. Pero los seguidores de Casu no se quedaron atrás, pues durante un show que ofreció en Guatemala recibió unas calcetas blancas adornadas con un enorme moño amarillo y su reacción se viralizó en redes sociales, pues no pudo ocultar las emociones que sintió por ver una prenda tan pequeña al igual que su novio. Eso no fue todo. Otra persona del público que asistió al Empire Music Festival 2023 le llevó un peluche en forma de tiburón. Las reacciones no se hicieron esperar, pues mientras algunos usuarios aseguraron que Casu llena cualquier lugar con un resplandor por su maternidad, otros aseguraron que próximamente se sumarán a las muestras de cariño con más artículos para bebé. OMG ¿Por qué no pensé en eso? Voy a traerle algo para el next concierto. La felicidad se nota en todo su esplendor. Su carita. Te ves hermosa con tu pancita. Es tan hermosa se ve que es tan tierna. Su carita hermosa está brillando. Escribieron en TikTok. El intérprete de No te contaron mal, ya no somos ni seremos y por el resto de tu vida concedió entrevistas para diversos medios durante su reciente visita a Colombia donde fue cuestionado sobre cómo ha vivido los primeros meses de embarazo junto a Casu y cómo se siente por su próxima paternidad. Fue durante una de estas charlas donde accidentalmente confesó que su bebé es una niña. Y es que mientras hablaba sobre sus planes de retirarse los tatuajes que tiene en su rostro y el estudio que tiene pensado abrir en Estados Unidos, comentó. El comentario de Nodal desconcertó al entrevistador, quien no dudó en cuestionarlo sobre el género de su bebé para reafirmar la información que habría dado por error. Fue en ese momento cuando el mexicano negó todo. No, no lo sabemos, si será niña, pero ahí estoy haciendo fuercita. Siempre he querido una niña, pero si es niño no pasa nada, agregó en la entrevista recuperada por las estrellas Televisa. Pero eso no fue todo, en una interacción para TikTok se sinceró sobre cuáles son los nombres que ha pensado su bebé y su lista está encabezada por uno en especial que Kazoo no estaría dispuesta en aceptar por su trasfondo. No sé si esta pregunta es un poco atrevida, pero si tu bebé fuese niño ¿qué nombre te gustaría que tuviera y si fuera niña igual? Preguntó el entrevistador y Nodal respondió con una gran sonrisa en su rostro. La mamá no me dejará, pero yo quisiera que se llame Zoro y si es niña la verdad no sé.